cuando es el teatro independiente. Sí, hay que apoyarlo. ¿Vos sabés que hay que apoyar el teatro independiente? Porque lo que se esmera de esos muchachos... Totalmente. Para poner la obra en escena, para salir todos los días... El vestuario. El vestuario, el despliegue. Desde el vestuario, arranquemos del vestuario. Después, organizar la función. Después, convocar a la gente, ¿saben? A la vereda. Sí, a tarjetear, no, folletos te dan. Sí, te dan los folleterías para que entres a tarjetear. Te invitan, sí. Así que, bueno, vamos a estar hablando ahora con Emma. Emma Sarna. Ella es actriz, yo creo que se defina bien ella ahora, que se presente bien ella ahora. Pero bueno, vamos a hablar con ella, actriz independiente, como te decía recién. Presidenta de la cooperativa Arte Trans, emprendedora de inevitable vanidad. y coordinadora de diversidad sexual en la municipalidad de 25 de mayo. Así que, un placer, Emma, dialogar contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Todo bien? Gracias por la presentación. Bien contenta de estar acá. Gracias a vos por atendernos. No, por favor. Le voy a contar un día que ya que estamos en vivo, hablando en vivo. Igual no nos escucha. Vos contar todas las intimidades que quieras que no nos escucha nadie. No, no, no. No, claro que sí. No, qué raro ese número que me llaman. Me había chicos recontra, se me había pasado en la entrevista. Pero nada. Estábamos con Marta González en el primer bloque. Una grosa. No, pero sabía todo. Aparte, hoy estuve hablando con uno de los organizadores divinos y todo. Y dije, sí, perfecto, no hay ningún problema. Yo me sentía a comer y cuando una come... Sí, se olvida el mundo. Sí, sí, es verdad. Para que la gente vea que los pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo. Pero no, igual la verdad que para mí es un placer que me hayan invitado. Y bueno, cuando me dijeron estar en el programa, son radísimas. Así que muy contenta de estar con ustedes. Nos están mirando todo el país. Nos están escuchando el país por AM1220 y mirando todo el mundo por YouTube. Así que tranquila, vos tranquila. Sí, está todo bien. Aparte, a la gente le gusta. Sí, le gusta, le gusta. Le gusta, le gusta. Bueno, más allá de, como te presentó recién Silvana, digo, lo que yo estaba hablando antes, que me gusta el teatro independiente. Y ustedes son formadores del teatro independiente, la reman desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se organiza el teatro independiente? ¿De dónde viene la plata del teatro independiente? ¿Cómo dices, bueno, vamos a una vaquita, la pones vos y después te la devolvés? ¿Cómo es el teatro independiente? No, sí, es una inversión. Por lo general, en el modo con lo que es arte trans, sí, siempre hay como una inversión. Se junta capital, placa, vamos a empezar a decir la verdad. Sí. Y como es, si se alquila un espacio, se aposta a eso. Y siempre, por ejemplo, el teatro es un riesgo, ¿viste? Claro. Se puede ir bien, como te puede ir mal, como puedes salvar todos los gastos, como por ahí de repente no. Pero, bueno, nada, siempre igual también lo que se sucedió en muchos años, porque la cooperativa de arte, por ejemplo, tiene 13 años ya. Fueron buenos contactos también y gente también que te permite decir, bueno, mira, Emma, fíjate bien cómo va el producto y a partir de aquello de la, no sé, tercera, cuarta función, bueno, cobramos, recuperamos lo que al principio. Es como que eso te ayuda, ¿viste? Los buenos contactos, que a toda persona emprendedora o que arma una cosa así, va encontrándose con este tipo de cosas. Claro. Entonces, esa es la manera. Ahora, ¿quién escribe el libreto? Y cómo se, en el teatro independiente, cómo se elige a la actriz, al actor, a quien maneja la boletería, ¿cómo lo manejan eso? Sí, mira, por ejemplo, lo que es arte trans, es lo que tiene que ver con arte trans, por lo general, lo que hacemos es elegir un producto determinado. A veces hemos escrito obras nosotras y otras, por ejemplo, que la hemos pensado, y otras como es, han sido de autores y clases como que yo, Amal en la Nuz, La Casa de Bernarda Alba, son clásicos del teatro que nos ha gustado y dijimos, ay, ¿por qué no lo podemos hacer? En el caso, por ejemplo, de Titánica, que en realidad con arte trans hacemos un oficio, como es este, y bueno, participo yo también, pero la idea, por ejemplo, ahí, creación, pasa por Alemón Forte, Dami Martin, que como es este, que ellos ya, bueno, es otro tipo de teatro, y ahí sí se ponen a pensar en cuadros, porque como es una varieté, el cuadro va a ser cada cual, y demás, se organiza de esa manera, se eligen los musicales, cómo se va a llamar, etcétera, etcétera. Pero es como si se tuviera que sentar una hoja en blanco y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero contar? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero hacer en el escenario? ¿Qué quiero que la gente vea? ¿Pero todo es un mensaje o va a ser una obra que eligen así al azar? Pero es que todo, ¿qué cosa no es un mensaje en la vida? Hasta el café de un bar tiene un mensaje, ¿me entiendes? Sí, sí, es verdad. Cuando, de la manera en que te lo sirven, cómo te lo dan, el papelito con el que está envuelto, todo tiene, todo tiene un pensamiento, nada, nada viene como es este de la nada, y sí, todo antes, primero fue una idea. Claro, bueno, la idea, la arman ustedes, es decir, mirá, nosotros queremos difundir esto, queremos que la gente conozca esto de nosotros, que somos los mejores en lo que hacemos, y lo queremos difundir, o una obra al azar, eso es lo que yo más o menos me... No, nunca, no, mirá, el que por ahí más o menos conoce cómo trabaja una artista, nunca como es este, no es, ay, qué aburrido, qué hago, y voy a hacer teatro, a ver, a ver el librito que tengo en la biblioteca, mirá, tiene un lindo dibujito, bueno, este, no. No, para nada, para nada, no, tiene una profundidad, esa parte con las ganas, una tiene ganas de hacer, en Titánica, yo, por ejemplo, cuando dijeron, Emma, vos qué cuadro sumarías a este espectáculo, y bueno, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, musical así o musical allá, o sea, tiene que haber como un deseo, ¿viste? Claro, claro. Cuando es algo así libre, después cuando hay un director, por ejemplo, en Arte Trans, a veces elegimos un director, que te van a dirigir a un producto, y dicen, mirá, yo tengo esta obra que hace mucha que quise hacer, y tengo ganas de encontrar el enco, bueno, hacéla con nosotras en Arte Trans. Acá hay, por ejemplo, un montón de chicas que están disponibles, que tienen ganas de trabajar. Yo elegí cuál da con el físico rol, cuál te parece que fue el personaje, sobre todo la casa de Bernal de Alba, que eran como 1500. Claro, claro. Después que va a estar la hermana mayor, la hermana menor, bueno, hay como físico rol también, y también el talento, base al talento que tenga y el compromiso que tiene cada una. Bueno, claro, ahí van eligiendo distintos cuadros según cómo están rotuladas, sería, ¿no? Claro, 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 sí. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Contemos un poco lo que hacés en la Municipalidad de 25 de Mayo. Bueno, yo trabajo para Género y Diversidad, o sea, la Secretaría de Género y Diversidad, yo estoy más que nada en la parte que es diversidad. Bueno, estamos a cargo de un consultorio de salud integral para personas LGBT, que, por ejemplo, necesitan armonización. Eso la ley de identidad de género lo garantiza. Está en la ley contemplada, bueno, pero, como todas las cosas, a veces pasan en cualquier lado, siempre se cumple. Bueno, 25 de Mayo tenemos dos consultorios de salud integral, los talleres de formación en educación sexual integral, para que la gente conozca la cantidad de identidades, de géneros y un montón de cosas que hay en la vida y las protecciones que tienen que ver a la hora de los cuidados, a la hora de una relación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre teniendo en cuenta la diversidad. Claro. Esto lo digo porque, viste, que hay gente que te dice, no, la ideología de género, van a los colitos enseñando a ser trans a los chicos. Eso es una ignorancia grande como una casa. Chicos, nadie le puede enseñar a otro a ser algo que no es. Claro, claro. Eso lo digo yo, que soy una persona trans y toda la vida me he educado para ser varón y miren cómo termina el chico. Claro, claro. Sí, 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 verdad. Nadie te puede decir, a vos te tiene que gustar tal cosa y por eso te va a gustar. No, eso es mentira. Bueno, talleres, como les dije, también hemos trabajado en la incorporación de otras personas trans al trabajo, porque como es este, porque 25 de Mayo es el grupo laboral trans, que también es una ley, que se sancionó en el Congreso. Y después acciones de visibilidad. Hay un montón de fechas, por ejemplo, durante el año que tienen que ver con el colectivo LGBT, que es el Día Internacional del Orgullo, el Día de la Visibilidad Eléctrica, el 8M, el Día de la No Discriminación, el Día de la No Violencia. Bueno, y hacemos actividades donde se visibilice nuestro trabajo con género y diversidad, o, por ejemplo, con propuestas artísticas, y ahí engancho mucho con cosas de arte trans también. Escúchame, Emma, ya que tengo acá, te aprovecho. ¿Cómo toma la gente cuando ustedes saben hacer, por ejemplo, las marchas, o llegan al teatro y se encuentran con que la obra es todo de mujeres trans? ¿Cómo lo toma la gente mayor, que es la que más, viste, está reacia a todo esto? Y mirá, no sé, yo verdaderamente creo que lo toma bien. No lo toman tan mal. Habrá alguien que no le pueda, no buscarle. Igual si vos ves una obra, ves la imagen de la chica que está, dice Cooperativa Arte Trans, o oficia Cooperativa Arte Trans. Ya saben lo que van a ver, obviamente, claro. Claro, es como que tenés que dar como una idea, es como que vos ves a Flor de la B en la revista de Buenos Aires, y es obvio que vas a ver a una chica trans, ¿entendés? Sí, 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 claro. Es como que tenés un problemita con eso, que usted ahí... No, viste que hay gente que no lo acepta todavía. Claro, bueno, pero acá podés optar en ir a ver el espectáculo o no. O no, claro, exactamente. Yo creo que como es, en gran mayoría bien, en gran mayoría bien, supongo que sí, viste, en los trabajos convencionales, como por ejemplo, te decía, el 25 de mayo, con el tema de las compañeras que entrarán por el Jumbo, siempre existe como un cuestionamiento, sobre todo ahora que estamos en una época donde viste que todo lo estatal se lo cuestiona demasiado. Sí, es verdad, sí, es verdad. Entonces, con una exacerbación, viste, no sé por qué tenemos esa locura de querer borrar ahora el estado de todo. Cuando viste que hay gente que se le puso la cabeza que hay que sacar al estado de todo, como si eso hubiera dado algún tipo de resultado bueno, viste. Tenemos la prueba de qué pasó, por ejemplo, en los 90 y en el 2001, cuando el estado desaparece de todo, viste, y queda todo en mano. Bueno, no hubiesen llegado a donde están hoy si sacamos el estado de todo. No, no hubieran sumado a eso. Mirá, no solamente lo del cupón, ¿verdad? No, el DNI, el DNI. El DNI, pero saliendo, por ejemplo, con lo que tenga que ver la comunidad LGBT, viste que yo, ¿no? A mucha gente le digo, no te hubieras vacunado, porque por el estado, ¿entendés? Entonces, se necesita que, cuando al mercado no le conviene, que puede ser lógico, el mercado hace lo que le conviene. Cuando el negocio está, cuando no el negocio se borra, ¿entendés? Bueno, para cuando se borra, se necesita que esté el estado. Y con nosotras, las personas, por ejemplo, LGBT, cuando te dicen, Eh, pero ¿por qué tiene que haber un cupo? Y, mi amor, a mí me encantaría que no sea necesario, viste, pero naturalmente no te contratan para trabajar. Entonces, por eso se necesita una ley de cupo. Esto es bueno que la gente lo sepa o lo pueda entender, porque comúnmente estas preguntas surgen, a veces, desde la ignorancia, a veces con maldad. Pero cuando es con la ignorancia, por ejemplo, de desconocer, es decirle, mirá, se necesita un estado presente, porque naturalmente, por sí solo, no sucede. No, es verdad, no sucede. Sí, es verdad. Eh, pero ¿cómo? Pero si la gente ahora ve a Flor de la V en la tele y le cae bien, o a Alice, pero eso son cosas puntuales. Después de la vida real, todavía, las empresas, un comerciante, un chosquero del esquino, todavía ve una chica trans y tiene un millón de prejuicios con nosotras. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, claro. En algunas profesiones también, todavía, ¿viste cuando vos, no sé, profesiones? ¿Cómo, cómo, cómo? En algunas profesiones también hay este tipo de que te quedás, ¿viste? Sí, es como que, bueno, tiene, a ver, el tema por ahí es largo, pero nosotros tenemos como un historial de una vida muy sexualizada, porque fue el único, cuando no te dan trabajo por el rechazo de la vergüenza, lo único que le ha quedado a la comunidad trans, por ejemplo, es el trabajo sexual. Claro. Défalo eso también, la ciudad está parada en China, no es porque le guste, es porque realmente no le ha quedado otra. Bueno, pero bajó, bajó con estas nuevas leyes y el cupo laboral, bajó la prostitución. Bajó, bajó, estará la que lo hace porque le guste y también es respetable. Claro, sí, sí, totalmente. Pero, ¿cómo es este? Pero ya hay otra opción. También es cierto que es una ley del año 2021, o sea, ¿qué quiere decir esto? Hacerla cumplir en todos los municipios de todo el país es un proceso, no es tan fácil tampoco. Sí, de verdad. No es tan fácil, no solo por los gobiernos, sino porque también la comunidad nuestra tiene, por ejemplo, la complejidad de que si una persona tiene, por ejemplo, 40 años, si trabajó, ¿qué es yo? 30 años, bueno, 25 años en el trabajo sexual, fue expulsada de su casa, no tuvo familia, desde la adolescencia que se prostituye. Si sobrevivió a todas esas vejaciones, de repente, por ejemplo, insertarla al trabajo también es un proceso, el cual el Estado, por ejemplo, eso lo digo en mi nombre, con trabajo genero y diversidad, hay que ser el puente, ¿viste? Ayudar que la persona se pueda instruir, saber lo importante de la responsabilidad. Me ha pasado muchas veces que, uy, pero este sueldo tan bajo. Es verdad eso, eso lo he escuchado. Me hubiera quedado en la prostitución. Sí, lo he escuchado. Y a veces yo, por ejemplo, a muchas chicas digo, no, chicas, acéptalo, porque ¿sabes qué pasa? El cuerpo es algo físico que un día se termina. Y primero, por empezar, yo, a ver, cada uno queda con su vida lo que quiere. A mí me parece que la prostitución es algo horroroso, porque eso es como descartable, ¿viste? Y estás expuesta a 20 millones de peligros, enfermedades, contagio, violencia, etcétera, etcétera. Entonces, como es este, lo importante de un trabajo es que vos el día de mañana, cuando te quieras retirar o lo que quieras, vas a tener aporte, vas a tener acceso a una tarjeta de crédito, tenés acceso a la obra social, si quieres ir al médico. Sí, sí, hay muchos beneficios, obviamente. Hay muchos beneficios. Por supuesto. Escuchame. A ver, admiración y felicitaciones por lo que estás haciendo y lo que se está logrando, me parece que es un avance importante para toda una generación diferente, para esta nueva generación que está cambiando muchos hábitos. Pero más allá de eso, quiero dar vuelta a la página y ya me queda poquito tiempo. Y te vi bailar en los corzos, ¿puede ser? Ay, sí, porque bueno, 25 de mayo tiene un carnaval muy importante. Bueno, mira, yo voy fluctuando entre la cosa más seria que el trabajo en la municipalidad, después en Arte Trance en Buenos Aires. Y el 25 de mayo tiene un carnaval que es el más grande de la provincia. Es muy parecido al de Walehuaychú. Es un corzódemo muy grande. Es del primer sábado de enero hasta el primer sábado de marzo. Todos los sábados, incluyendo los periodos de carnaval cuando son. Es toda una temporada. Bueno, es una industria porque, por ejemplo, hay tres comparsas, dos y tres integrantes cada una. Durante todo el año los talleres de confección trabajan en el diseño. Hay diseñadores, escenógrafos, iluminadores, que piensan un motivo diferente para su comparsa cada año. Y yo en ese carnaval estoy hace 20 años. Mirá, 20 años, ¿pero qué quiero un bebé bailando? Yo empecé cuando, mirá, la edad, para poder empezar, es a los 13 años. Así que saquen cuenta cuántos años tengo. ¿A los 13 años ya eras trans? Sí. No, 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 no. No era a los 13 años. O sea, yo quería hacer algo, pero cuando empecé, empecé en un ballet de un montón de mariquitas. Así que yo después me di cuenta que mi camino era otro. Fue en gran parte en el carnaval donde me encuentro lo que quería hacer. Era preadolescente, ¿viste? Pero no, no, todavía no era trans. No, claramente. Eso fue un proceso también. Y nunca dejé, nunca dejé de hacerlo porque el carnaval me encanta, es divertido. Como le conté, también es muy profesional. Eso también me ayudó desde chica a tener como la disciplina de la responsabilidad. No, no, es muy lindo. Yo invito a que todo el mundo, cuando pueda, en verano, en temporada, pasa por el carnaval de chico. Es maravilloso. Bueno, igualmente cuando se acerquen los carnavales vamos a volver a hablar. Nos avisás y hacemos ahí una nota, pero ya toda producida, te queremos ver ya toda. Es más, esta que hemos hecho desde el carnaval de Guayabachu, que nos fueron mostrando todos los disfraces, todo lo que utilizaban. Todo el proceso. Ese es el esquema que tenemos en 25 de mayo. Es este tipo de carnaval. Están las tribunas. Es privado, es cierto. Se paga una entrada y todo lo demás. Pero, bueno, vive la ciudad con eso. Durante el verano. Si bien es una ciudad de mucho agro y soja y toda esa historia, pero se ha vuelto turística hace muchos años también, por eso el carnaval. ¿A cuántos kilómetros está de la capital del obelisco, precisamente? 252. Ah, mirá. 252 kilómetros. Por ruta 51. Es una de las rutas que pueden ir. Estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires. Así que, nada, un lugar tranquilo. ¿Vos estás allá, o no? No, ahora estoy acá en Buenos Aires, porque llevo los fines de semana. Está la hora. Hoy no tengo función. Hoy yo no estuvo, pero mañana sí. ¿Qué días está la...? Justamente te íbamos a preguntar eso. ¿Qué días está la obra? Bueno, viernes y sábado, 12 y media de la noche, en Paseo de la Plaza Titánica. Este, nos van a encontrar siempre viernes y sábado. Ok. ¿12 y media? Bueno, 12 y media de la noche. Oye, si me vamos a medio tarde, no. Qué tarde, chicos. Pueden ir a comer. Segundo. Y después, como éste, nos van a ver a nosotras. Aparte, para empezar el fin de semana con todo, porque viernes y sábados, no, es re divertida. Está perfecto. Son los que salen a folletear, ¿viste? Desde la puerta del complejo de la plaza, que casi siempre tenés. Sí, estamos en la galería. Y si estamos ahí en la galería, como es, este, siempre. Pero esto también, ¿viste? Ayuda a que la gente se entusiasme, vente a su vestuario, vente a su... Bueno, tenemos dos compromisos. Ir al Teatro de Arte, y ir a 25 de mayo al carnaval. Y al carnaval, por supuesto. Por ahora vamos a arrancar con el teatro, hasta que esperemos el carnaval. Ahora que es invierno, quédense con el teatro. Después, en verano... Vamos a los carnavales. Escuchame, ¿cómo te ubica la gente, Emma? Como Emma Cerna, tanto en Facebook como en Instagram. Ah, en Instagram estoy ema, con doble M, punto Cerna, punto uno. A ver si me pueden encontrar. Ok. Así que... Bueno, y en Facebook también, como Emma, con doceme y Cerna con S. Perfecto. Y bueno, fue TikTok, pero yo no uso tanto TikTok y alguna... Bueno, pero te van siguiendo y te las vas llevando. Te agradezco mucho esta nota, te agradezco mucho haber pasado por Echos en la noche, la verdad. Me interesa mucho meterme en el mundillo del teatro independiente, como te dije al principio. Y fue una muy buena charla. Te agradezco un montón, ¿eh? No, por favor. Y hay que apoyar al teatro independiente, sobre todo. Hay que recontra apoyarlo, porque la gente se divierte, la pasa genial, y nada mejor que irse de un lugar a hacer algo lindo y empezar el cine con todo. Apoyémonos en el buen sentido. Yes. Gracias, chicos. Un abrazo, gracias por todo. No, ustedes por favor. Bueno, ya pasó Marta González con la madre e hija. Ema con todo lo de la adversidad y el teatro independiente, que es algo que tenemos que apoyar mucho.